Cámaras, ¿cómo están? Bueno, Carlos Rotondi llega a Cruz Azul, es el hombre de ataque por izquierda que estaba estratégicamente pidiendo el técnico Diego Aguirre. Por eso Jaime Ordiales espera a que la negociación fructifique y en función de esta adquisición, Cruz Azul modifica su orden de prioridades no en cuanto a las posiciones sino en cuanto a los nombres porque el técnico había dicho de acuerdo a lo que ya he visto me falta este hombre por izquierda y lo demás se puede modificar sin que esto signifique que no vayan por un central que pueda tener perfil derecho. Bueno, Rotondi es un hombre que ha estado en Chile, en Uruguay, ahí establece el contacto con Aguirre, en Argentina vive en este momento su plenitud, 4 millones de dólares ofreció Cruz Azul, eso es lo que decía Transfer Market, pero conscientes en defensa y justicia del apetito de Cruz Azul, de la edad del jugador que además mide un 80, es extraño que un jugador de un 80 sea hábil, le subieron un millón de dólares y Cruz Azul finalmente ha alcanzado esa cifra. Eso es lo que trasciende en Argentina. Y la buena noticia es que después de hacer una evaluación pues casi casi a golpe de vista, de ver videos y desde luego escuchar las referencias de Jaime Ordiales, ha llegado el hombre que para el técnico de Cruz Azul era la prioridad. Vamos a ver qué pasa con el defensa central, nombres se manejan muchos, no deja de estar también en el ambiente la posibilidad de un centro delantero. Sobre el defensa central, yo creo que va como referencia el que sea de nacionalidad uruguaya, por ahí dicen que juega en Brasil, que tiene 22 años, vaya sacando ustedes las conclusiones un 80, en fin, un Cruz Azul que después de esta noticia de la llegada del Cabecita Rodríguez Salamérica que ha sacudido al medio nacional y a la afición cementera, podría estar enderezando el rumbo y podría ser que al final del día quede muy bien reforzado este equipo cementero si es que se anuncian los nombres que por lo pronto están cocinando los dirigentes de Cruz Azul. Rotondi es una buena adquisición, es alguien con compromiso, es alguien que ya conoce perfectamente al entrenador y seguramente llegará de inmediato para hacer respuesta, para hacer solución y con la ventaja de que está rodando en este momento del campeonato argentino, así es que no tendrá ningún problema, lo natural, la aclimatación a la altitud, las diferentes ciudades en México requieren y exigen una demanda diferente para el jugador, pero ahí está ya Cruz Azul componiendo el camino. Vamos a ver qué tal funciona, es el tercero mejor de driblings en el año futbolístico en Argentina, es alguien que sabe desbordar, que sabe encarar, es alguien que tiene inteligencia, buena visión de campo, es alguien pues que va a tratar de generar junto con Carlos Rodríguez el fútbol que a Cruz Azul en el medio campo le está faltando. Un abrazo, cambio y fuera.